En esta vida muchas cosas giran lentamente y rápidamente, veamos qué nos prepara este vídeo a continuación. Como el título lo menciona, hablaremos de dos personajes y veremos quién es más rápido dando vueltas. El demonio de Tasmania, a menudo conocido como Taz, es uno de los personajes principales de los Looney Tunes. En la vida real, este animal es nativo de Australia, el único parecido real con el animado es su voraz apetito, de hecho esto aprovecha la serie animada. El demonio devora todo lo que tiene a la vista, incluyendo rocas, árboles, arbustos y colinas, todo mientras da vueltas como un ciclón en miniatura. Ahora la máscara, serie de los cómics de Dark Horse, inspirada en el Joker de Batman, Creeper de Steve Ditro y otros. La máscara mágica proveniente de los indios amazónicos, cualquiera que lleva la máscara tendrá poderes ilimitados y alteración de su apariencia física, caracterizada por gigantes dientes y cabeza verde. La máscara afecta también la personalidad de las personas, quitándoles sus inhibiciones de sociabilidad, convirtiéndolo en un loco salvaje en la mayoría de las situaciones. En 1994 fue protagonizada por Jim Carrey, adaptando una buena popularidad, y justo de ello vamos a hablar. Para saber quién es el más rápido dando vueltas, tenemos que analizar dos puntos. El primero se trata sobre los cuerpos existentes, y es que mientras más grande es, las revoluciones sobre su propio eje son menor. En este concepto, obviemos las máquinas eléctricas. Como ejemplo tenemos al mundo, 24 horas para dar una vuelta, o un trompo, 210 vueltas en un minuto. Y si comparamos los tamaños, aquí va ganando el demonio de Tasmane. En segundo lugar, sabemos que todos tenemos a alguien que admiramos, un ídolo, y bueno, la máscara también tenía el suyo. Veamos quién es. Así es, se trata del demonio de Tasmania, llegando a la conclusión de que el más rápido de los dos es... Este video sí que dio muchas vueltas, no te olvides de suscribirte, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!